Debido a que advirtió presuntas irregularidades en las elecciones generales del pasado domingo 20 de octubre, el candidato del PDC pidió a los vocales del órgano electoral plurinacional anular dicho proceso electoral. Reconocerle que esto ha sido fraudulenta y que expone a nueva fecha de elección, pero nueva elección y reconociéndole todo lo que significa la legalidad constitucional, donde ello excluye al binomio ilegal de estos candidatos ilegales Evo Linera. Asimismo, Chi-Hun Chung cuestionó la determinación del Tribunal Supremo Electoral de declarar ganador a Evo Morales en la primera vuelta. Ellos son unos grupos de payasos, entonces no podemos, por eso tiene que sentar, porque aquí la población está brava, ya lo han manifestado. Finalmente el doctor Chi criticó la conformación de la coordinadora en defensa de la democracia. A esta última reunión que hicieron, lo que pasa es que son de desesperación, o sea, autoridades no tienen que actuarse con desesperación, o sea, como dicen, hay que aquí que no llegamos, que llegamos al 10%, que no pasaron del 10%, por lo tanto aquí le vamos a apoyar al voto único, seguía con voto único. Gracias. 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 Gracias.